... ¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso día en Anfield. En esta cabina, Fernando Palomo, al lado del histórico Mario Alberto Quimpes, Liverpool enfrentando al poderosísimo Real Madrid. Es una linda pregunta para contestar, porque realmente dos equipos que han llegado acá y que quieren continuar. Así que, señores, el partido que tenemos por delante... Y va el remate, apenas por el río del arco. ¡Viva! Modric, Sergio Ramos, Marcillo, ...Cross. Marcelo. Balón para Karim Benzema. Ahí va entrando Benzema y hay espacio. ¡Atento a que se viene! ¡Bravo! ¡Alison! La pelota sigue. Hay una recuperación en zona de peligro. ¡Y ahí le pega la pelota! Mucho más fácil esta pelota, la que se acuente fue tremenda. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. ¡Ahí está para cruzarla! ¡Bané! ¡Qué grande que ha estado! ¡Tiburón enorme, cultuada! Mira, Marito, qué par de estrellas que tenemos hoy. Una en cada equipo. Serán full. ¡Hermosa asistencia y peligro! Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Y la pelota, ¿a quién le queda? ¡Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado! ¡Clarito para que levante el servicio! ¡Esterquero es una muralla! ¡La pelota se aleja! Eden Hazard. ¡Cross! ¡Atento a que desde ahí le puede pegar! ¡Liverpool regala la pelota! ¡Le sacan la pelota a Toni Kroff! ¡Giorgino Vignaldun! ¡Como robarle un caramelo a un niño! ¡Giorgino Vignaldun! ¿Hubo algún avión, Mario, interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron. Después del Mundial de 78 se escucharon algunos rumores, pero no me dejaban salir del Valencia. La pelota de Casemiro. ¡Cross! Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. ¡Giorgino Vignaldun! ¡Giorgino Vignaldun! Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo, y ojo que lo pueden definir. ¡Vignaldun! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Entretenido hasta ahora, aún así estamos. ¡Gol! 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 La pelota de Casemiro. ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Cross! Hace bien el Real Madrid, prestándose la pelota entre sí, nada más. Quiere marcar. Vignaldun. Mane. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. Gran jugada, queda en posición, mejorada. Atento a que puede ser, es tomar gol. ¡Gol! 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 Ahí está, la ventaja de los goles que andaba buscando. Y con esto, la pizarra 2 a 0. ¡Gol! 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 Balón para Karim Benzema. La pelota de Casemiro. Modric. Luka Modric. Toni Kroos. Marcelo. Intercepteando el pase. Eden Hazard. Modric. ¡Modric! ¡Está! ¡Gol! Un gol para que crezca la esperanza de remontada. El partido por ahora, 2 a 1. Número 10, Luquita Modric. Suena el silbato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. La pelota de Casemiro. Con la pelota Carvajal. Luquita Modric. Se quedó sin la pelota Modric. Ahí va, habilitado para definir que viene la pelota. ¡Ya no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! Offside. Con la pelota Carvajal. Sergio Ramos. Marcillo. Va a tirar la pelota para afuera. Hazard. Avanza Eden Hazard. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. La quieren agarrar, pero la ven pasar solamente. El Liverpool está teniendo muchos problemas con la pelota. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. ¡Tienen la bocha y se van volando! Robertson. Esto puede terminar en gol. Salah, que respira larga. Pelota para Salah. Jordan Henderson. ¡Ahí está Salah! ¡Esta pelota es del arquero! ¡Mani! Linda primera parte que hemos visto a descansar ahora al terminar. Salah. ¡Le he göndera! ¡Me dijo es del Garrido! ¡Stoque es de Salah! ¡Me dijo la patraca! ¡Stoque es de Salah! Habrá remontada del Real Madrid Ya lo veremos en esta segunda mitad que comienza Sergio Ramos Marcelo Eden Hazard Se quiere escapar Marcelo por la banda ¡Marcelo! ¡Ahí está! ¡Gol! La gente no cabe de emoción Iban perdiendo por dos goles Han dado vuelta el partido Lo han empatado Y lo quieren ganar Mucho gol Pero por ahora nadie se saca ventaja ¡Marchalo! ¡Finaldo! ¡Gol! Magistral clase de geometría La pelota se fue al ángulo Una respuesta así rápida La que necesitaban los locales Y consigue la ventaja Sí, realmente Ha sido muy rápida la recuperación Tras haberse encajado el gol del empate Y ahora consigue otra vez Y ahora consigue otra vez Ponerse al frente Rafael Varane Marcelo Cross Es un artista con la pelota Si fuera repartidor de pizza La llevaría a todas Antes de los 15 minutos Perdió el balón a Liverpool Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar ese balón Con qué facilidad le sacó la pelota Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ahí la tiene y es clara Y le pega con un tubo ¡Etaaaal! El Real Madrid Que empate el partido otra vez Y este gol borra cualquier entusiasmo Que había provocado lo que acababa de suceder Qué lástima porque la verdad Que lo estaban haciendo tan bien, tan bien Pero que nadie se esperaba Ha sido un verdadero partidazo Y un gol digno del juego que hemos visto Ahí se viene el cuadro de merengue Atacando por el costado Atento es que va a meter el balón en el área ¡Bravo! ¡Oblison! La pelota sigue ¡Eta para! Otra vez este arquero Es una muralla Viene de sacar Una tras otra Balón interceptado No ha completado la jugada Le queda todavía media hora El compromiso Se están prestando la pelota Nada más ¡Ojo por fuera! Son peligrosos Bueno la intercepción De Van Dijk Real Madrid con argumentos Para atacar por fuera Este chico Vio perfumo jugar alguna vez Zala Vignaldu Cuidado con esto Y puede ser Ahí está Zala Tampoco Urtua La pelota no sale Domina fácil la pelota El arquero Después de la que acaba de sacar Esta le ha caído casi en las manos Luka Modric Con la pelota Carvajal Benzema Modric Benzema Estupenda la acción Para quedarse con el balón Firmino Firmino que está firmando Un gran pase Bárbara asistencia Rafael Varane Balón para Karim Benzema Eden Hazard Ha ganado posesión de la bocha En la banda Con un buen gesto técnico Ha ganado muy bien la pelota Llegaron bien encimando Al contrario Balón para Karim Benzema Modric Esta es una buena oportunidad Esta pelota Te la adquiero Marito En esa parte del área Manda La ilusión de los aficionados De Liverpool Que siguen alentando A ese equipo Para ganar Así es como el Madrid Regala la pelota Han hecho bien para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Y bueno Parece que los técnicos Se pusieron a trabajar Y hace un cambio cada uno Es buena esa pelota Un centro Que no termine nada El resultado De este partido Si es positivo Al final Termina Maré Pelota Que se va desviada Vaya Si estemos cerca Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Tendrá que tener cuidado Con la pelota Bajo esta presión Oxley-Cimberlain Trent-Alexander-Arnold Cuidado Que pueden terminar En gol Se les escapó La chimbomba Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Big Naldut Firmino Movi Firmino Mira lo que sirve Marín Papá Maré El lamento De este chico Erró el mano a mano Que yo me arrobo Goles Está claro Pero como este Ninguno Era muy fácil Muy cerca del final Y el partido Sin definición aún Si lo claman Lo ganan Y no pudo ser No puedo creerlo Esto Lo acaban de errar Era el gol Para ganar El partido Bueno Hay que apurarse Porque Las posibilidades De crear peligro Están ahí Llega cortando bien Y recupera Firmino Que está firmando Un gran pase Bárbara Asistencia Es mucho mejor Conceder un tiro De esquina Que un gol Ha estado muy bien La defensa Y ahí se viene El tipo Fuerte Puñetazo Del arquero El balón Tiempo Y espacio Para meter El balón Atento En el segundo palo Insisten En romperlo Pero el empate Persiste Marcillo Díganle a Mabá Que dos minutos Están ahí Cenando con ella Karim Benzema Esto es Fútbol total Dirían Tiene que bajar Y desgastarse Para recuperar Ha estado gigante No vamos a valorarse El resultado Así que justo No porque cada uno Tiene su opinión Lo único que sabemos Es que el partido Ha terminado Y ahí avanza Con la pelota Se está vistiendo Y ojo Que lo puede definir Final Gol Es el primero Del partido Gran jugada Que es una posición Impejorable Atento Que puede ser Esto va el gol Gol Liverpool Eder azar Modric Modric Aitago Marcelo Marcelo Aitago Gol ¡Finaldo! ¡Finaldo! Magistral clase de Geo Ahí la tiene Y es clara Y le pega Con un tubo Where should I begin Man upon a mission To